cómo sanar el dolor del alma voy a contar una experiencia personal y profesional de algo que me he dado cuenta que es muy común en la vida de las personas que tienen problemas emocionales y a lo largo de este trabajo como médico y como terapeuta emocional ayudando a millones de personas a sanar el dolor del alma alrededor del mundo me he dado cuenta de algo muy especial y muy delicado cuando nosotros pasamos por problemas emocionales bastante fuertes nosotros perdemos nuestra capacidad de sorprendernos incluyendo la capacidad de sorprendernos de las cosas pequeñas bonitas que tiene la vida considero que esta es una herramienta muy importante y una capacidad muy importante que tenemos los seres humanos y que debemos desarrollar para encontrar la paz y la tranquilidad en medio de tantas dificultades que se presentan por eso para sanar el dolor del alma hay que recuperar la capacidad de sorprendernos de todo lo que nos pasa desde el punto de vista psicológico aprender a sorprendernos de lo bueno que nos pasa incluyendo las cosas pequeñas o aparentemente insignificantes es una herramienta poderosa para la sanación emocional y el bienestar mental cuando nosotros nos permitimos sorprendernos y apreciar las pequeñas cosas estamos entrenando nuestra mente para enfocarnos en lo positivo lo cual tiene beneficios importantes profundos y duraderos primero la capacidad de sorprenderse para que nos puede servir la capacidad de disfrutar para que nos puede servir fortalece nuestra resiliencia emocional recordemos que la resiliencia es un concepto que nos permite sacar las cosas buenas de las cosas no tan buenas que nos pasan enfrentar los problemas con una mentalidad que valora lo positivo nos ayuda a manejar el estrés a manejar la tristeza a manejar las dificultades con una mayor efectividad al notar y celebrar los las pequeñas victorias nosotros aumentamos nuestra capacidad de enfrentar desafíos más grandes sin sentirnos abrumados es decir así como los problemas hay que desarmarlos por decirlo de alguna forma especial así así mismo para poderlo solucionar es decir el problema grande debemos hacer un esfuerzo para organizarlo en partes más pequeñitas e ir solucionando cada parte pequeñita para que se solucione lo grande así mismo con la parte de los triunfos de las victorias cada victoria grande está formada por pequeños triunfos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que a diario no tenemos esos pequeños triunfos en nuestra mente presentes para poder llegar a donde queremos llegar segundo la sorpresa positiva es decir sorprendernos de todo lo que nos pasa activa algo que en medicina llamamos el sistema de recompensa de nuestro cerebro liberando algo que se llama dopamina vale entonces ya hemos hablado varias veces de la dopamina ya me imagino que debes reconocer recordar este concepto la dopamina es una hormona que es o una sustancia interior en otras palabras que está en tu cuerpo especialmente en tu sistema nervioso o en nuestro sistema nervioso que está asociada con el placer y la motivación entonces esta liberación química no sólo nos hace sentir bien en el momento esta liberación de dopamina no sólo nos hace sentir bien en ese momento sino que nos hace sentir motivados motivadas a buscar nos nos ayuda a buscar experiencias positivas creando un ciclo de retroalimentación positiva que mejora nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva ante la vida entonces qué pasa mira te voy a dar un ejemplo algo muy importante muy muy importante es que en la ciencia en la medicina y en la psiquiatría se han diseñado medicamentos que buscan esa liberación de esas sustancias como la dopamina entonces imagínate tú con justo aquí tengo una 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 colección de medicamentos como normalmente viene si estos medicamentos lo que buscan de forma artificial o externa a tu cuerpo es liberar esas sustancias que necesitas o recoger las sustancias que no necesitas y tú nosotros y todos los seres humanos tenemos la capacidad de liberar esas sustancias con cosas tan aparentemente insignificantes como sorprendernos sí entonces cuando tú te sorprendes cuando tú te sorprendes así sea las pequeñas cosas y dices guau qué bonito esto que está sucediendo se liberan esas sustancias o se recogen las sustancias que no te sirven lo mismo que buscan los medicamentos pero de una forma natural y con mayor potencia sí así que esta liberación química no solamente te va a hacer sentir bien en el momento sino que también te va a motivar a buscar experiencias positivas creando un ciclo de retroalimentación positiva que mejora tu estado de ánimo y tu perspectiva de vida además esto te va a ayudar el sorprendernos de todas las cosas que nos pasan especialmente las aparentemente pequeñas nos ayuda a tener una mayor gratitud una mayor capacidad de sorprendernos de eso que nos sucede cultivando una mentalidad de abundancia y recuerda que la mentalidad de abundancia es la que se necesita para salir adelante esta mentalidad va a contrarrestar la nega la mentalidad negativa y el pesimismo y nos va a permitir ver nuestras vidas bajo una luz más optimista la gratitud también ha sido vinculada recuerda que agradecer es demasiado importante ya lo vimos en anteriores terapias está vinculada con las mejoras en la en la salud física quien no tiene quien no quiere tener una salud física real el sueño y una la mejoría en el sueño perdón y la mejoría con las relaciones con las demás personas finalmente en esta primera parte de introducción aprender a sorprendernos de las cosas pequeñas medianas o grandes nos conecta con el momento presente con el momento que está sucediendo hoy en lugar de preocuparnos por el pasado o por el futuro nosotros nos enfocamos en lo que está pasando aquí y ahora lo cual es fundamental para la práctica de la atención plena una de las técnicas más importantes como el mindfulness para poder estar en el presente esta conexión con el presente va a reducir la ansiedad y aumenta la sensación de paz interior es decir sorprendernos de lo bueno que nos pasa incluso de las cosas pequeñas nos ofrece herramientas muy valiosas para solucionar nuestros problemas promueve la sanación del alma y permite vivir una vida plena y satisfactoria que es lo que hoy quiero que te lleves al finalizar esta terapia y el ejercicio posterior de esta terapia que te puedas a partir de este momento mira a nosotros nos han enseñado yo no sé por qué suceden estas cosas no deberían ser así pero a nosotros nos han enseñado como a ver las cosas que nos pasan y como que pasen así sin más sí y no nos sorprendemos de las cosas y cuando tú tengas la capacidad de sorprenderte así sea de algo pequeñito ahí ya empieza un gran paso hacia la sanación emocional así que el tema del día de hoy para sanar el alma es la capacidad de sorprenderse de las cosas pequeñas medianas o grandotas que nos pasa bienvenido bienvenida a mi canal de sanación emocional aquí en youtube donde todos los días vas a aprender por lo menos una técnica un pensamiento mentiras un pensamiento no muchos pensamientos positivos para llegar a el equilibrio en mental emocional espiritual y físico y a la paz gracias infinitas por estar aquí gracias infinitas por acompañarme y especialmente en estas terapias las terapias gratuitas de sanación emocional donde todos los días vamos a ir respondiendo esta pregunta a todas las personas que ya me conocen y han regresado gracias por su confianza gracias por volver gracias por creer en mí y si tú estás aquí por primera vez bienvenido bienvenida has llegado a un lugar donde todos los días con mucho amor te voy a compartir esas herramientas que necesitas para salir del dolor que te está acompañando el dolor en el alma en mi nombre es sergio perea soy médico y terapeuta emocional esta es mi misión enseñarte a ti a sanar el dolor del alma de una forma gratuita un saludo desde colombia gracias por estar aquí también me llaman el doctor chocolate por algo muy bonito que me da muchísimo orgullo sé que muchos de ustedes ya me conocen y han escuchado mi historia pero se las quiero recordar con mucho cariño en honor a todos los pacientes que reciben nuestros servicios me llaman el doctor chocolate porque me colocó esta naricita para llevar esta sonrisa que hoy tú estás recibiendo a pacientes con cáncer en clínicas hospitales aquí en colombia y esperamos muy pronto estar en muchos lugares en el mundo aquí es este es un lugar lleno de amor que he decidido crear porque mucha gente no tiene los medios para poder ir a terapia y aquí decidí después de que yo pasé por depresión y por ansiedad sólo las personas que pasamos por este tipo de problemas sabemos lo duro que es pues yo decidí hacer un trabajo bien bonito por la gente y fue por eso que decidí crear este canal de youtube si tú estás aquí por primera vez y deseas acompañarnos todos los días y aprender a sanar el dolor del alma te voy a invitar a que te suscribas de aquí aquí abajito por favor en el botón de suscribirse en este momento por favor esto y luego al lado del botón de suscribirse va a salir la campanita la campanita las notificaciones toca la campanita de las notificaciones y activa por favor todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las terapias que de forma gratuita vamos a tener aquí para ti que dios te guarde que dios te bendiga y bienvenido a bienvenida a este capítulo número 5 del nivel número 4 como te puedes dar cuenta entonces estamos en el nivel número 4 vamos a vivir hoy el capítulo número 5 y vamos a vivir hoy el capítulo número 6 de este nivel número 4 te va a explicar algo especial todas nuestras terapias están clasificadas por capítulos y están organizadas por capítulos y están organizadas también por niveles entonces te quiero hacer una pregunta tú ya existe todos los capítulos del nivel 1 tú ya existe todos los capítulos del nivel 2 tú ya existe todos los capítulos del nivel 3 y ya has hecho todos los capítulos de este nivel 4 si la respuesta es sí maravilloso por favor continúa para que continúes aprendiendo por favor quédate aquí perdón para que continúes aprendiendo todo lo que tienes por aprender y felicitaciones porque vamos muy bien si la respuesta es no que no has empezado desde el principio tú puedes quedarte aquí viendo este capítulo y el que sigue vas a aprender mucho pero vas a aprender muchísimo más si empiezas desde el principio es mi recomendación desde el alma y con mucho cariño hacia ti hacia tu tiempo y hacia tu ser porque sé que estás buscando soluciones es que empieces desde el principio nivel 1 capítulo 1 o continúes donde dejaste las terapias en la última vez que nos visitaste cómo haces para ir al principio de las terapias vas aquí abajito y ahí dice de sergio perea das clic acá aquí dice de sergio perea vas y te va a llevar al inicio a la página de inicio aquí en mi canal de youtube y ahí vas a encontrar donde dice terapias gratis de sanación emocional tal cosa el paso a paso de cómo sanar el dolor del alma te das empiezas desde el principio y ahí sigues los pasos y las indicaciones otra forma es que aquí abajito en la descripción de este vídeo está el enlace de todas las terapias gratuitas que llevamos hasta este momento tú puedes dar clic ahí y te va a llevar a todos los la lista de capítulos que llevamos hasta este momento vale entonces bueno continuemos muchísimas gracias por estar aquí vamos a hablar entonces de la capacidad de sorprendernos en esta primera parte de la terapia vamos a hablar de las razones por las cuales una persona pierde la capacidad de sorprenderse vamos a hablar de los pensamientos negativos de una persona que pierde la capacidad de sorprenderse vamos a hablar de los pensamientos positivos de una persona que tiene la capacidad de sorprenderse especialmente desde las cosas pequeñas y luego vamos a pasar a la siguiente parte que es un ejercicio práctico para todo lo que aprendimos guardarlo en nuestro corazón empecemos entonces porque las personas perdemos la capacidad para sorprendernos a continuación te voy a explicar 10 razones psicológicas o 10 experiencias negativas por las cuales las personas perdemos nuestra capacidad para sorprendernos de las cosas buenas que nos pasan vale la primera razón son los traumas pasados todas las experiencias negativas todas las experiencias traumáticas que nosotros pasemos en nuestra vida endurecen la percepción de cada uno de nosotros haciendo que nosotros seamos más cautelosos y menos receptivos a las sorpresas incluyendo las sorpresas positivas si ves que hay gente que le pasan cosas buenas y como que no reaccionan logran cosas maravillosas y no se dan cuenta de esos logros que tienen bueno es muy probable que estas personitas que pueden ser muchos de nosotros hayan pasado por experiencias traumáticas o negativas en su vida que ya ya se pierde esa capacidad segundo desilusión recurrente la repetida experiencia de expectativas no cumplidas si de desilusiones no cumplidas llevan a la persona a desarrollar una actitud de resignación reduciendo su capacidad de sorprenderse entonces por ejemplo tú querías lograr algo y no lo logras entonces ya no te emocionas porque pues para que me emociono si si no lo voy a lograr pero si lo logras tampoco te emocionas entonces es como una desilusión permanente tercero estrés crónico el estrés constante sobrecarga el sistema nervioso dejando a una a la persona emocionalmente agotada y menos capaz de experimentar sorpresa o alegría entonces las personitas que siempre están estresadas es un sistema nervioso está cansado en otras palabras entonces cuando tú estás cansado cansada no tienes esa capacidad para sorprenderte de las cosas bonitas que te pasan así sean pequeñas o grandes cuarto depresión recordemos que la depresión y vamos a hablarlo más adelante es un trastorno del estado de ánimo la depresión puede embotar tus emociones el embotamiento de las emociones es como que pierdes la capacidad de alegrarte pierde la capacidad de sorprenderte de responder a esto haciendo que las personas cuando pasamos por depresión somos menos sensibles a los estímulos positivos cinco falta de autoestima personas que no se aman personas que tienen baja autoestima hacen el autoestima hace que la persona sienta que no sea digna de las cosas buenas minimizando así su impacto emocional de estas cosas buenas listo sexto perfeccionismo esto lo veo muy frecuente en consulta las personas perfeccionistas están enfocadas en lo que no les ha salido bien e ignoran o subestiman las cosas que si les sale bien o que las cosas buenas que les están sucediendo vale entonces es muy muy importante que nosotros le bajemos yo 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 siempre le digo con con un toque de alegría incluso un toque de humor a las personas en las cuales detecto el perfeccionismo por ejemplo en consulta que es muy importante bajarle a las rayitas del perfeccionismo porque el perfeccionismo no sólo causa problemas emocionales también causa muchas enfermedades porque nos exigimos demasiado y todo lo que la mente calla el cuerpo lo está ya entonces las personas perfeccionistas se enfocan en lo que no ha salido bien y así tú ignoras todas las cosas buenas o lo que te ha salido bien vale siete desconexión desconexión emocional la evitación emocional como un mecanismo de defensa por ejemplo hay personas que prefieren pensar que no está pasando nada y esto les lleva a enfrentar sus problemas si esto les lleva a no a colocarse de frente a los problemas esto lleva a una persona a bloquear las emociones tanto negativas como las positivas si es como hacer hacerme loco por decirlo coloquialmente o popularmente me hago el loco no está hola loca no está pasando nada todo está bien pero por dentro les está pasando algo entonces esto hace que tú no te sorprendas de las cosas que te pasa rutina monótona razón número 8 por la por las cuales se pierde la capacidad de sorprenderse una vida altamente estructurada y predecible es decir saber que todos tus días son iguales y son iguales de aburridos elimina las oportunidades para sorprenderte de pequeñas variaciones o eventos inesperados listo noveno pesimismo una visión del mundo predominantemente negativa las personas pesimistas experimentan esos momentos en los cuales se nubla la percepción de eventos positivos haciéndoles parecer menos significativos y el 10 falta de presencia la incapacidad de vivir en el momento presente recordemos que el tiempo se puede clasificar en pasado presente o en futuro las personas que viven en el presente en el pasado perdón o las que viven en el futuro se pierden de vivir en el momento presente ya sea por una preocupación extensa por las cosas malas que te han sucedido o por una preocupación en el futuro esto impide que la persona aprecie y se sorprenda con las pequeñas alegrías del presente estas razones explican por qué una persona pierde la capacidad para sorprenderse y cómo este fenómeno puede impactar en el bienestar emocional vamos a hacer un resumen entonces de las 10 razones por las cuales nosotros perdemos esta capacidad primero traumas pasados segundo desilusión recorrente tercero estrés crónico cuarto depresión quinto falta de autoestima sexto perfeccionismo séptimo desconexión emocional octavo rutina monótona noveno pesimismo y décimo falta de presencia vale ahora si yo he perdido la capacidad de sorprenderme yo tengo unos pensamientos especiales yo tengo unas creencias negativas vamos a hablar ahora de cuáles son las creencias negativas que tenemos nosotros cuando perdemos la capacidad de sorprendernos listo primero nada bueno nada bueno dura para siempre esta creencia lleva a la persona a no disfrutar plenamente de los momentos positivos porque está convencida de que eso va a terminar pronto vale nada bueno dura para siempre por favor te pido por favor que cuando yo esté diciendo los pensamientos negativos tú hagas un análisis una reflexión de tu propia vida y respondas internamente si eso tú lo has pensado alguna vez segundo no merezco cosas buenas la baja autoestima puede ser puede hacer que tú te sientas indigno o indigna de recibir cosas buenas lo que disminuye la tu capacidad para apreciarlo tercero siempre hay un pero pensar que cada cosa buena viene acompañada de algo negativo impide que la persona disfrute y se sorprenda positivamente cuarto esto es sólo suerte no volver no volverá a pasar quiero hacer una anotación especial acerca de este pensamiento negativo porque era uno de los pensamientos negativos que yo tenía más fuertes cuando yo pasé por depresión ansiedad yo pensaba que las cosas buenas que me pasaban eran sólo suerte y que no me iban a volver a pasar entonces tú crees que las cosas buenas son coincidencias son golpes de suerte aisladas y no es el resultado de tus esfuerzos y esto reduce la capacidad de sentirte gratamente sorprendido sorprendida eso me pasaba a mí y lo quiero compartir con todos ustedes quinto no es tan bueno como parece entonces cuando tú piensas así subestimas o desconfías de las cosas buenas que pueden suceder y esto lleva a una actitud cínica y a la falta de sorpresa positiva seis lo bueno siempre tiene un precio tú piensas que todo lo positivo debe ser pagado de alguna forma negativa y esto limita la capacidad de disfrutar y de sorprenderse séptimo esto es sólo temporal la expectativa de que lo bueno es efímero es decir que es temporal va a pasar rápido impide a la persona disfrutar y sorprenderse de los momentos presentes octavo es mejor no esperar nada para no decepcionarse a cuando tú adoptas una postura de indiferencia para evitar la decepción te lleva a la incapacidad de sorprenderte de lo positivo sí y sí es algo que puede ser muy válido es mejor no esperar nada para no decepcionarse pero yo creo que eso se cumple respecto a las personas negativas que están alrededor tuyo no esperes nada de la gente que está a tu alrededor lo que tú no puedes controlar pero espera todo de ti pero con excelencia sin exigencia que ya lo hablamos en las anteriores terapias vale nueve lo bueno no es suficiente pensar que lo positivo nunca alcanza las expectativas o estándares personales esto reduce la capacidad de apreciación siempre hay algo mejor hay que tener mucho cuidado con este pensamiento porque la constante búsqueda de algo mejor te impide disfrutar y sorprenderte con lo que ya tienes eso también me pasaba a mí y tengo que confesar que eso también muchas veces me pasa a mí es decir logro algo muy importante muy grande para mí para otras personas y es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva y es como si no hubiera pasado nada y ahora algo más grande eso a mí personalmente me puso en riesgo muchas veces emocional porque porque no me están dando cuenta que ya había logrado cosas muy grandes pero para mí era como si no hubiera logrado nada entonces cuando uno piensa no ya logré esto ahora siempre hay algo mejor vamos por otro más grande vamos por otro más grande y no significa que esto esté mal ir por cosas más grandes está muy bien pero sin desvalorar lo que ya ha logrado 11 no vale la pena emocionarse tú crees que emocionarte por cosas buenas es una pérdida de tiempo que limita la capacidad de sorprender y de disfrutar 12 otros tienen cosas mejores y el gran arma en la gran dificultad de compararse compararnos constantemente con los demás hace que las cosas buenas propias parezcan insignificantes 13 la felicidad es una ilusión tengo personas y lo veo mucho en redes sociales yo hago vídeos para y hago el contenido de sanación emocional para tiktok para instagram para youtube para facebook y siempre me encuentro a alguien que dice la felicidad no existe eso es una ilusión entonces creer si tú crees que la verdad la felicidad no existe o es inalcanzable te lleva a una visión pesimista que evita la sorpresa positiva 14 las cosas buenas siempre vienen con un problema cuando tú asocias lo positivo con problemas inevitables limita la capacidad de disfrutarse y de sorprenderse y 15 no debo confiar en las cosas buenas la desconfianza general hacia lo positivo puede hacer que la persona sea incapaz de sentirse gratamente sorprendida por los buenos eventos estas creencias o pensamientos negativos profundizan el estado de desánimo y la apatía dificultando la capacidad de una persona para sorprenderse y efectivamente disfrutar de las cosas buenas que le suceden en la vida pregunta y respóndelo en tu mente en tu corazón detectaste algún pensamiento de estos te los voy a recordar para que lo tengas en cuenta uno nada bueno dura para siempre dos no merezco cosas buenas tres siempre hay un pero cuatro esto es solo suerte no volver a pasar quinto no es tan bueno como parece sexto lo bueno siempre tiene un precio séptimo esto es solo temporal octavo es mejor no esperar nada para no decepcionarse noveno lo bueno no es suficiente décimo siempre hay algo mejor once no vale la pena emocionarse doce otros tienen cosas mejores trece la felicidad es una ilusión catorce las cosas buenas siempre vienen con un problema y quince no debo confiar en las cosas buenas detectaste alguno de nuestros pensamientos bueno entonces vamos a trabajar en esos pensamientos porque la buena noticia es que los pensamientos se pueden cambiar más fácil que las cosas físicas ahora vamos a abordar esos pensamientos ahorita en la siguiente parte vamos a ver cómo se hace pero en esta parte vamos a cambiar las cosas y vamos a ver cómo piensa una persona que se sorprende de todo lo que le pasa a continuación te voy a compartir unos pensamientos o creencias positivos que tenemos las personas que nos sorprendemos de todo lo bueno que nos pasa incluyendo las cosas pequeñas primero la vida está llena de sorpresas agradables aquí tú crees que la vida puede traer algo bueno en cualquier momento y esto va a fomentar una actitud de apertura y expectativa positiva segundo merezco lo bueno que me pasa tener aquí tienes una autoestima adecuada una autoestima saludable y reconoces que eres digno de cosas buenas y esto te va a ayudar a disfrutar y sorprenderte con lo positivo tercero cada día es una nueva oportunidad aquí ves que cada día es una oportunidad de tener experiencias nuevas y positivas y esto te va a abrir la mente a la sorpresa constante cuarto lo pequeño tiene un gran valor importantísimo que valores las cosas pequeñas y los momentos porque eso va a crear una apreciación profunda de la vida diaria y sus detalles cinco la gratitud atrae cosas buenas aquí tú crees que estará agradecido por lo que se te invita a tener más experiencias positivas la vida te va a invitar a tener experiencias positivas y eso refuerza una actitud constante de asombro y sorpresa sexto la felicidad se encuentra en los detalles reconocer que los pequeños momentos pueden traer una gran alegría fomenta una percepción constante de sorpresa séptimo todo lo que sucede tiene un propósito creer que cae aquí tú crees que cada experiencia ya sea buena o mala tiene un propósito positivo y te ayuda a encontrar lo bueno hasta en las situaciones más feas que existan octavo la vida es un regalo aquí empiezas a ver la vida como un regalo valioso y llena de asombro y apreciación por cada momento vivido nueve siempre hay algo nuevo por descubrir aquí mantienes una curiosidad insaciable sobre el mundo y las personas y esto va a alimentar una actitud de sorpresa y de descubrimiento décimo cada encuentro es una bendición ves cada interacción con las demás personas como una oportunidad para aprender y crecer y esto te va a llenar de asombro en cada relación 11 el presente es un momento para disfrutar aquí valoras y vives plenamente en el momento presente y esto te permite disfrutar y sorprenderte con lo que sucede aquí y ahora 12 lo bueno siempre supera lo malo entonces aquí siempre tienes una visión optimista donde empiezas a hacer toda la lista de todas las cosas buenas que tienes en comparación de las cosas no tan buenas y las experiencias positivas se destacan más que las experiencias negativas y va a fomentar una actitud constante de asombro 13 la vida me sorprende a diario tú crees empiezas a creer que cada día trae nuevas sorpresas y experiencias positivas y esto mantiene una actitud abierta y expectante y 14 las cosas simples son las más significativas encuentras alegría y valor en las cosas simples de la vida y crea una apreciación profunda y constante de sorpresa y 15 cada reto trae una oportunidad cuando empiezas a ver los desafíos y problemas que te suceden como oportunidades para crecimiento experiencias positivas y mantiene una mentalidad de asombro y de gratitud estas estas creencias positivas no sólo fomentan una actitud de sorpresa y de apreciación constante sino que también contribuyen a tu bienestar emocional a una vida más plena y satisfactoria que es lo que estamos buscando aquí todos los días quiero hacerte una pregunta pero antes por favor quiero que te coloque las dos manos en el corazón y quiero que te imagines en qué te convertirías si dejas las creencias negativas respecto a la capacidad de sorprenderse a un lado y empiezas a pensar de esta forma pregunta en qué te convertiría si empiezas a pensar que la vida está llena de sorpresas agradables que mereces lo bueno que te pasa que cada día es una nueva oportunidad en qué te convertiría si empiezas a pensar que lo pequeño que tienes tiene un gran valor que la gratitud atrae cosas más buenas que la felicidad se encuentran los detalles pequeños que todo lo que sucede tiene un propósito y un porqué en qué te convertirías o qué serías capaz de lograr si empiezas a darte cuenta que la vida es un regalo que siempre hay algo nuevo por descubrir que cada encuentro es una bendición que te convertiría si empiezas a pensar que el presente es un momento para disfrutar y dejas de pensar tanto en el pasado en el futuro si empiezas a pensar que lo bueno siempre supera a lo malo en la vida te va a sorprender a diario en que te convertirías si empiezas a pensar que las cosas simples son más significativas y que cada reto cada dificultad es una oportunidad es es lo que vamos a lograr aquí todo lo que te lo estoy demostrando desde hace ya varios tiempos y antes de pasar a la siguiente parte yo quiero invitarte a que te detengas un momento por favor vamos a hacer algo mira en este momento a tu izquierda a tu derecha arriba abajo mira a tu alrededor sé que a veces la vida puede sentirse como una tormenta constante y las preocupaciones están allí y los problemas parece que es lo único que hay allí pero quiero que sepas que incluso en medio de la oscuridad siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta toma aire profundamente y siente la calidez de este día la promesa de una oportunidad fresca cada vez que respiras es un recordatorio de que estás vivo que estás viva y de que tienes la capacidad de cambiar tu forma de ver la vida tu forma de ver lo que hay alrededor y encontrar la belleza en los lugares inesperados incluso en tu corazón piensa por ejemplo en la suavidad del viento en tu rostro cuando sales en el canto de un pajarito por la mañana en la sonrisa de un desconocido en la calle en las terapias del doctor chocolate estas son aparentemente pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas que las tienes aquí pero que son precisamente esos detalles que pueden llenar tu corazón de alegría sincera y pura y sobre todo de amor y te lo estoy demostrando todos los días recuerda que cada pequeño momento de bondad y cada acto de belleza son regalos que la vida te ofrece no permitas por favor que las cosas malas que te han pasado tus retos o tus problemas te siguen a estos regalos no permitas que lo malo no te deje ver lo bueno que es más grande en lugar de enfocarte en lo que te falta por favor aprendamos juntos a valorar lo que ya tienes que es mucho aprecia las pequeñas victorias los momentos de paz y las risas compartidas entender y reconocer estas pequeñas maravillas no solucionará tus problemas de inmediato pero te dará la fuerza la esperanza la motivación el empuje necesarios para enfrentarlos con una mente y un corazón abierto al cambiar tu mentalidad y enfocarte en lo positivo descubrirás una nueva forma de ver el mundo lleno de posibilidades y sorpresas permítete sentir y ser real llora si lo necesitas deja que esas lágrimas laven tus miedos y tus dudas para que se vayan y luego con una renovada determinación abre los ojos a las maravillas que te rodean la vida es un viaje de altibajos pero en esos pequeños momentos de belleza que podemos ver que están allí encontramos la verdadera razón de seguir adelante aquí estaré yo todos los días eso es lo más lindo de todo aquí estará tu amigo el doctor chocolate compañero de camino de sanación el doctor chocolate tu terapeuta emocional para que juntos nos formemos todo esto en luz esa luz que está ahí que no vamos a permitir que se apague me gustaría que dejaras en los comentarios que sientes en este momento dale pausa por favor este vídeo porfa dale pausa este vídeo no solamente para que yo lea los comentarios me gusta mucho al final del día leer los comentarios no los alcanzo a responder todos pero me encanta saber ustedes que están viviendo tú que estás viviendo cómo te estás transformando y gracias gracias a todas las personas que dejan su comentario porque cada vez que yo leo un comentario digo si está valiendo la pena lo estamos logrando así que si tú deseas por favor dar pausa a este vídeo y en los comentarios escribe que estás logrando y luego regresas para que vayamos a la siguiente parte de la terapia donde vamos a hacer el ejercicio de aplicación de todo lo que aprendimos bueno nuevamente gracias a todas las personas que han dejado su comentario a quienes no lo dejan gracias porque yo sé que su corazoncito también está lleno de agradecimiento bueno un abrazo muy especial así terminamos el capítulo número 5 vamos ahora al capítulo número 6 que va a salir ahorita aquí o aquí abajito lo pueden encontrar nivel 4 capítulo 6 donde vamos a hacer un ejercicio práctico para aplicar todo lo que acabamos de ver bueno nuevamente muchas gracias a quienes ya me conocen han regresado a quienes están aquí por primera vez bienvenidos espero que los haya sorprendido gratamente soy sergio perea o el doctor chocolatito gracias por estar aquí si deseas estar aquí todos los días te invito aquí dar clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse y luego aquí sale la campanita toca la campanita y activa por favor todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras terapias gratuitas entonces nos vamos ya mismo porfis porfis nos vamos ya mismo a el nivel 4 capítulo número 6 que va a salir aquí o búscalo aquí abajito nivel 4 capítulo número 6 y seguiremos creciendo con fuerza gracias vamos ya mismo al siguiente capítulo